Ay, sí, ¿qué dijeron? Esto ya se nos escaparon. Yo vi a Ram así como que, ándale, ¿dónde no? Aunque la sede de la mala está buena, ¿verdad? A los dos, a mí siempre me entrevistan. ¿A mí también? Sí. Muchas gracias por ti. No, pero tú, mi amor. Para nosotros es combo, es combo. Es combo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo no conocerlos si vimos cómo crecieron en esta...? No, tú me ayudas. Sí, y ocho. ¿Y cómo nació el amor en los foros de grabación? Ustedes fueron los testigos número uno de nuestro amor. La verdad que sí, me conquistó esta mujer a la brava, ¿eh? Porque sí, fue muy de repente, así que pasó. Pero pues hasta la fecha seguimos muy enamorados, casi dos años juntos ya. Me siento muy feliz de estar con una mujer tan hermosa, talentosa, bella, simpática, que me apoya todo el tiempo, que me quiere, que me aconseja, que me cuida, que todo. ¿Qué te puedo decir? Oye, poco a poquito los personajes, vas ganando terreno, y el día menos pensado, pues, esa gran marquesina, pues, dirá el nombre del francés alemán, pero empecemos poco a poco. Te digo que todos me están diciendo. Ya lo siento cada vez más cerca, amigo, pero de verdad que estoy muy agradecido también por este personaje que vino a apoyar mi carrera, impulsarlo un poco más, y pues, qué mejor que rodeado de un gran elenco como el que vieron. Cuéntame un poquito de un esbozo del personaje. Bueno, qué te puedo decir, está estudiando psiquiatría, estudió, decidió, decidió, un poquillo, un poquillo, pero por las situaciones que suceden en casa. Su papá toda la vida maltrató mucho a su mamá, y por eso mismo él decide estudiar psiquiatría para ayudar a mamá a sacarla de esa depresión. Y, bueno, conoce a Jazmín Figueroa, que es hija de la familia con la que está peleada mi papá. Y, pues, empieza una historia tipo Roma y Julieta entre estos dos personajes que, pues, que estoy seguro que les va a encantar y que va a acaparar ahí su atención en la pantalla. Oye, ¿qué tal, queridos, mezcalitos? Deliciosos. Desde que fuimos a Oaxaca, de hecho, me llevé a mi amorcita hermosa. Nos fuimos a conocer un poquito ya de la cultura, el sazón de Oaxaca, que qué cosa más bella, qué tal los molecitos. Ay, no, delicioso. Toda, toda la cultura que tiene Oaxaca es espectacular. ¿Es cierto que si hay mezcal hay amor? Sí, por supuesto. Nosotros ya había amor y fuimos por mezcal. Y reconfirmamos. Ajá, ya con mezcal hay más amor todavía. Si se pueden regresar tres. O, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si estás entrevistando a tres ya? Y tú ni encuentras. Y mañana, nota número uno. Ajá, ¿adivinen qué? Ajá, pero de verdad fascinados de poder, pues, hacer esta historia, crear esta historia dentro de Oaxaca, Matatlán, también específicamente, que es capital del mezcal a nivel mundial. Este, y orgullosos de poder representar a México también en esta gran historia y de haberlo podido conocer también. Te digo, cuando fui a grabar, nos fuimos Fer y yo, me hizo el favor de acompañarme y aprovechamos para irnos a las playitas y conocer un poco. Conocimos a José del Pacífico, conocimos el centro de Oaxaca también. Esa es la de Cipolita, ¿no? Esa sí, pero no, esa no fuimos. Esa es la de mucha carne. Mucha carne, mucha carne, poca ropa. Sí, para la banda. Pero ahí no fuimos. Para la banda que le guste ese cotorreo, también existe la posibilidad. ¿Está bien ahí? No creo. No, no, no. Nomás en casa, mejor. Sí, en la casa sí, tranquilo, ¿no? Oreado, tranquilo. Oye, Feri, por tu parte, ayúdame, por favor. Sí, claro. ¿Qué hace para ti? ¿Qué bien estás descansando? ¿Un poquito qué? Pues sí, fíjate que ahorita la verdad es que tuve año y medio de estar con mucho trabajo, gracias a Dios. Y decidí tomarme un descansito para poder disfrutar tanto nuestra casa, que nos acabamos de mudar y como que no la podía disfrutar. A nuestra perrija. A nuestra perrija, disfrutarlo a él, apoyarlo a él. La verdad es que yo soy la novia más orgullosa del mundo. Y si les digo la verdad, ahorita que estaba viendo la presentación, me dieron ganas de llorar tres veces. Pero estoy sumamente orgullosa de todo lo que viene para él, porque realmente es una persona que ha luchado por lo que tiene, que ha trabajado. Y bien merecido este personaje, bien merecido todo lo que venga. Estoy segura que van a amar a Eduardo. Yo estoy enamorada de él. Perdón, perdón, perdón. Y no sabes cómo sale como el pedo cuando le toca su descanso, porque tiene que ir a comer. Ay, mi amor. No, y luego la verdad es que sí, tenemos mucha comunicación y de repente, pues es así, me dice, oye, no te quieres venir a comer conmigo. Y entonces, pues vengo, comemos juntos, aunque sea una hora poder disfrutarnos, porque sí es una carrera muy demandante. Qué fuerte. O sea, la comida, pues, sí. Ajá, sí, sí, me gusta comer. Obvio, obvio. Qué fuerte. Ay, no, ya, mucha confianza. Y ya para terminar, quiero pensar que por ser del autorrey, eres Tim Poncho. Por su pollo, por su pollo. Mi compadrito Poncho Benígris es el que va a ganar la Casa de los Famosos. Mira, si no lo gana él, yo creo que la idea de él sería Wendy. Totalmente. Pero yo quiero que mi compadrito grane, aparte, Wendy, pues digo, está bien, pero Poncho está mejor. Porque es regio. Porque es regio. No, además, ¿sabes qué? Poncho el otro día salió a decir que si él gana el premio, se lo va a dar a Mariana Rodríguez para que lo pueda donar a los niños. Mira, no, hombre. Si ya quería mi compadre, ahora lo quiero el doble, chingado. ¡Curote mi infierno! Los chicos, invitan al público que no se pierdan esta gran historia del micrófono. Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Segura? Yo te cuido lo que quiero. Te pago con besos. Este lunes, a partir de este lunes a las 4.30 de la tarde por las estrellas, no te puedes perder nadie. Como tú, una historia que te va a mantener al filo de la butaca de principio a fin. Y si no te gusta, me reclamas por Instagram. Estoy seguro que te va a encantar. Ah, sí, en Instagram Ramses y un bajo alemán. No, es que no quiero para que no me reclamen. Nadie va a reclamar. Nadie va a reclamar, obvio.